Es para mí un gusto poderlos acompañar nuevamente en este episodio de Médico en Casa con estos temas tan importantes acerca de la salud mental y más aún el tema que abordaremos el día de o el relacionamiento que tiene nuestro cerebro o sistema nervioso central con el sistema digestivo. Hay unas particularidades muy esenciales que ustedes se preguntarán por qué salud mental la están relacionando con el sistema digestivo y vamos a partir de un concepto supremamente esencial que es la somatización. En este sentido sucede cuando nosotros como seres humanos no hacemos una adecuada gestión de emociones y empezamos a sintomatizar y tener esos síntomas directos en el cuerpo en donde nos empezamos a dar cuenta que tenemos un dolor de cabeza, empezamos a tener episodios o síntomas depresivos, adicional a eso los síntomas con ansiedad y básicamente vamos a abordar a nivel de sistema digestivo cómo nosotros podemos relacionar este central momento del cerebro directamente relacionado con el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por múltiples células que tienen que ver con el relacionamiento o el adecuado funcionamiento del cerebro con respecto a los neurotransmisores. ¿Cuáles neurotransmisores? Lo que hablábamos por ejemplo en algún momento del estado del ánimo, lo que tiene que ver con el neurotransmisor de la serotonina, pero más allá de eso con el resto de neurotransmisores que nosotros segregamos como lo son la dopamina, como la adrenalina y muchos más. Esto tiene una relación directa con el sistema digestivo ya que también hay una parte fundamental de él que es la microbiota. Por medio de la microbiota es que básicamente hacemos la segregación y ayuda al sistema nervioso central con esa segregación de neurotransmisores que son muy importantes para nosotros poder reaccionar ante los estímulos que tenemos en el ambiente y de qué manera lo podemos hacer de manera adecuada. Es por ello que cuando no hay una buena gestión de emociones o no le prestamos atención a algunos casos o circunstancias que dejamos pasar, que a veces no tenemos las herramientas o estrategias para poder afrontar, ahí empezamos a tener unos padecimientos a nivel físico que empiezan a ser alarmantes con respecto a la salud mental, ya que tenemos preocupaciones, angustia y que ahí volvemos nuevamente al tema del estrés. ¿Por qué motivo? Porque también intoxicamos o tenemos una toxicidad dentro de nuestro cerebro con respecto al cortisol. Y ahí es donde el estrés, las preocupaciones, angustias y malestares empiezan a jugarnos ese malestar que nos empieza a generar en nuestro cuerpo todos los síntomas que tienen que estar relacionados o en algunas ocasiones con el sistema digestivo. Para despedirnos es muy importante tener en consideración que la salud mental es una de las prioridades que debemos de tener en nuestro día a día. Y más allá de eso, que la debemos integrar en cada uno de nuestros hábitos que nos generen bienestar, como es la alimentación, como es el buen dormir y otro tipo de particularidades que nos pueden servir a nosotros para poder hacer dentro de nuestro sistema central y básico una buena gestión emocional y que eso nos genere bienestar en temas de salud mental. Así que los esperamos en un próximo episodio.